...el mundo culinario, en la cocina y en las cosas dulces que tenemos para disfrutar hoy con Alba del Castillo, que ha venido exclusivamente a cocinar en el estudio. Alba, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo va? ¿Bien? Bueno. Sí, sí. La linda semana el calor te ha atacado por lo que venís. Bastante, mucha humedad, mucho calor, la verdad. Mucho calor, mucha lluvia también. Claro que sí. Bueno, pero eso no impide que sigamos creando recetas originales. No, por supuesto, por supuesto. Podemos seguir cocinando y hoy una receta muy fácil, que es bizcochuelo. Es bizcochuelo, que es una torta bien esponjosa, que solo lleva huevos, azúcar y harina, nada más. No lleva leudantes, por ejemplo, pero sube mucho por el batido. Cuando vamos batiendo, vamos incorporando aire a la preparación y eso hace que el bizcochuelo salga bien alto. Entonces, yo aquí, en este bol, tenía claras, que las he batido a punto de nieve casi, y de a poco voy agregando azúcar. Voy a continuar batiendo para incorporar este azúcar. Y una vez que tenemos bien integrada el azúcar con las claras, voy a agregar las yemas. La receta que estamos haciendo es para, dice, 6 huevos, 200 gramos de azúcar y 200 gramos de harina. Harina común, 4 ceros. Una vez que tengo este batido, ahora voy a agregar yemas, pero ya no voy a batir, solo voy a mezclar. Así, con movimientos envolventes, porque si bato, voy a bajar la preparación al agregar las yemas. Entonces, así, suavemente. Primero bato, después revuelve. Es así. Exactamente, mezclamos suavemente y al final le vamos a agregar harina también, así, con tamiz y mezclamos siempre muy suavemente para que este batido no se baje. A esta masa la vamos a cocinar en un horno, perdón, no, en un molde de más o menos 24 centímetros de diámetro. Ahí está. Ese tamizador está perfecto. Está, sí, la verdad es cómodo, es muy cómodo. Esa nada es pasión, la verdad. No cualquiera, no cualquiera. Bueno, entonces, batimos, mezclamos así, con movimientos envolventes. Una vez que logramos esta masa, la colocamos entonces, como dijimos antes, molde. El molde debe estar, voy a traerlo. Adelante, adelante. Molde redondo, 24 centímetros más o menos de diámetro. Siempre un papelito con manteca en el fondo, como lo tiene en este caso. Y en mantecado. Aquí colocamos toda esta masa, que se va a cocinar en un horno moderado, alrededor de unos 25 a 30 minutos. Y vamos a lograr un bizcochuelo muy parejo. Ahí está. Tenemos que ser cuidadosos también con las medidas. Dice 200 gramos de harina, entonces son 200 gramos de harina lo que debemos usar. Algunos quieren una serie un poquito más grande. Claro, si ponemos, si cambiamos las medidas, entonces el bizcocho en el lugar de salir parejito como está este, va a tener pancita, que no es lo ideal, que no es lo que estamos buscando. Estamos buscando... Eso te voy a preguntar, ¿no? ¿Cómo evitar que el bizcochuelo tome formas extrañas? Mira, claro, a veces por exceso de azúcar, a veces por exceso de harina, o a veces se suele hundir cuando le falta harina o azúcar. Entonces, por eso es conveniente cuidar las medidas en este caso, ¿no? En el bizcochuelo cuidemos las medidas. Bueno, yo aquí tengo un bizcochuelo, hice más pequeño, más grande, el que hicimos recién, tenía 24 de diámetro y unos 10 centímetros de alto. Con este bizcochuelito, que es más pequeñito, fíjense, lo podemos retirar del horno, dejarlo entibiar y ya podemos cortar. Quiere decir que es muy fácil de trabajarlo, porque algunos bizcochuelos se rompen con mucha facilidad, hay que dejarlos estacionar, pero en el caso de este, la verdad, que sale muy bueno. Ahí está, miren. Yo lo corté, voy a sacar, porque voy a rellenarlo, y a esta parte la voy a poner ahí, de la misma manera en que estaba colocado, ¿no? Yo después lo levanto y lo pongo como estaba. Esta receta es así. Vamos a humedecerlo muy bien. Bien, aquí tengo 300 gramos de azúcar con 300 centímetros cúbicos de agua y le puse, cuando estaba listo ya, le puse un poquito, unos 50 centímetros cúbicos de un buen coñac. El coñac es opcional, lo ponemos o no. Bien, ¿qué le vamos a poner arriba de este bizcocho? Lo podríamos poner dulce de leche, crema chantilly, crema pastérea, lo que deseemos. En este caso, frutos rojos, congelados o en conserva, como en este caso, pero podemos comprar congelados que no tienen nada de azúcar, que no tienen nada, y está mejor porque ya estamos endulzando bastante con el almíbar. Y esta torta, lo ideal es hacerla directamente con frutillas frescas en el tiempo de las frutillas. Bueno, ahí está. Bien cubiertito de frutitas. Y entonces ahora voy a poner la otra parte, pero antes de poner la otra parte, lo voy a humedecer muy bien. Bien, es una torta que resulta bien húmeda, con abundantes frutas, que como dijimos, frutos rojos, pero por ahí podríamos poner, a ver, unas peras al natural, duraznos. Ay, pero no ponemos ni cremas ni dulces. Ahora, así como estaba, lo voy a llevar aquí, para que me quede bien parejito. Ahí está. Y vuelvo a humedecer arriba. Así lo vamos a llevar a la heladera. ¿Cómo lo decoramos? Lo podemos decorar con una crema chantilly, por ejemplo, con un bañito de chocolate, con un merengue suizo, por ejemplo. En el caso del que traje terminado, tiene merengue suizo. Entonces, este bizcochuelo cuesta alrededor de 20 pesos. ¿Cómo? Depende de donde cada uno compre sus ingredientes, pero cuesta alrededor de 20 pesos. El bizcochuelo solito. Luego, bueno, el relleno ya es aparte. Pero entonces, hagamos bizcochuelos. A veces uno puede hacer varios y tenerlos también, puede frizar. Nos atan de apuros. Simplemente lo podemos cortar por el medio, ponerle dulce de leche y ya lo tenemos listo para utilizar. Esto es lo que podemos usar incluso en una torta de bodas. Y sí, tiene toda la estructura, ¿no? Claro, luego tenemos que poner unos soportes y así podemos hacer hasta tortas de bodas, sabiendo hacer un buen bizcochuelo. Entonces, no se pierdan esta receta porque realmente es muy buena. Sí, aparte porque nos invita a cocinar, ¿no? A no comprar todo hecho, buscar una vuelta para volver a los sabores originales. Exactamente. Una receta que te da la medida exacta. Un alba del castillo, cocina de autor, allí tenemos la receta. Ahí se encuentran las recetas, algunos consejitos. En el Facebook de Canal 10 también va a estar. Bueno, una receta más que simple y que, bueno, vamos a continuar en un ratito. Sí, tenemos un pastel bienes de manzanas y un brownies en cocina para chicos, muy bueno. Caramba, vos qué día que tenemos hoy al divino.